La Bolero Dicen que en la distancia en él lo olvido Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cultivo De los caprichos de tu corazón Suspiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Costaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy me parece viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuidado y no naufragues tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que no por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Baila gitana Suspiste esclarecer mis pensamientos Y me diste la verdad que yo soñé Costaste de mí los sufrimientos Y me diste la verdad que yo soñé La primera noche que te amé Hoy me parece viste de amargura Y me diste la verdad que yo soñé Porque tu barca tiene que partir Y a cruzar otros mares de locura Cuida que no naufragues tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que no por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Y me diste la verdad que yo soñé